Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de SoccerMedia 2021. Vamos a continuar aquí nuestra mesa de aventura futbolística, vamos a continuar aquí con el Milan. Si os recordáis, nos hemos quedado aquí con dos partidetes, uno fue de la igueta italiana y el otro partido fue de la clasificación, bueno, de la fase de grupos, perdón, de la Europa League. Dos partidos que no llevamos victorias, dos partidos que la verdad jugamos bien y con ello, pues bueno, tenemos aquí lo primero todo en el inicio de sesión y vamos a continuar. Hoy tenemos un partidazo, un partido la verdad bastante, bastante bueno contra la todapoderosa Roma. Vamos a jugar contra ellos y luego tenemos el Benevento, si no me equivoco. Y bueno, el partido es el día 6, como veis quedan 4 días y luego el siguiente es el día 13, es decir, hay una semanita de por medio, con lo cual podríamos jugar si quisiéramos con los jugadores titulares, tanto con la Roma como con el siguiente partido. Antes de ir con todo esto, como siempre, vamos a recibir aquí el free pack, el pack gratuito que en este caso nos da 90k y me voy a ver el anuncio para que nos dé el siguiente. Perfecto, pues vamos a ver qué nos da en este caso, me imagino que nos dará impulsos, puede ser, sí, no, no, sí. Ah, pues no, dinero también, los 250k. Vale, pues bienvenidos a este dinero y ahora vamos a continuar. No tenemos ninguna notificación pendiente, interesante, hay alguna de tema de subida de nivel y tal, pero estoy ahorrando para tener 3 puntejos para gastar los 3 puntos en una mejor específica. Bueno, tenemos aquí la Copa Italia que le voy a dar el sorteo completo, ya que no estamos jugándolo. Simplemente vamos a darle a continuar, esperando a la fecha del partido. Una fecha del partido que estamos ahí a 5, con lo cual nos queda solamente un día para disputarla, queda nada. Y mira, ya estamos ahí al partido. Perfecto, domingo 6 de diciembre, tenemos entrenamientos, que va a ser lo primero que vamos a hacer, que como ya los tenemos puestos simple y llanamente, vamos a darle a iniciar. Vale, básico, química, físico, técnico, ofensivo y por último, otra vez técnico. Los entrenamientos que vosotros me he recomendado. Y luego había algo más interesante por aquí. Ah, no, no habían... Ah, sí, el correo, perdón, tenemos correo. Qué bueno, es la preparación del partido. A ver, aquí la idea, sinceramente, es que jueguen todos los jugadores titulares. Aquí yo haría el mínimo... ¿Le das o qué? El mínimo número de rotaciones posible. Yo iría a saco, la verdad. No me planteo hacer rotaciones ni movidas extrañas. Por lo tanto, vamos a jugar... Tío, esto me lo está cambiando. Esto está mal. A ver, esto está mal. Esto tiene que ser así, así y así. Y el portero creo que... El portero también está mal, ¿verdad? Oye, una pregunta. ¿Por qué se me cambia solo las instrucciones? Se me ha cambiado ya dos veces sola. ¿A alguien más le pasa? ¿A alguien más siente que las instrucciones se las cambia sin que... Sin haber... Sin que tú se lo hayas cambiado? Es que me estoy empezando a rebear bastante, tío. Voy a buscar dónde tenía el... Aquí lo tengo, el comentario. Ah, no. Voy a buscar el comentario donde lo tenía. Vale, pues ya lo arreglé. Se me cambió el portero, se me cambió los dos mediocentros... Y se me cambió el lateral derecho y el delantero. No sé por qué, pero me lo cambia solo, tío. O sea, no lo entiendo, la verdad. No, no, no. Mierda, creo que le he dado la X. Oh, creo que le he dado la X, tío, lo de los impulsos. Mierda. Hay alguna manera... Espérate, si lo voy atrás... Hay alguna manera donde yo puedo volver... Mierda, no he puesto lo de los impulsos. Bueno, pues no hay impulsos en este partido. Qué cagada, tío. Qué cagada. Quería poner los impulsos, pero sin querer le di a la X. Porque el problema de este juego es que tarda en cargar. Es decir, cuando tú le declicas en algo, tarda como en cargar esa pantalla que tú le has clicado para que te lo muestre. Entonces, le di dos veces y sin querer... La segunda, justamente, le di a donde estaba la X y se me ha quitado los impulsos estos. Vale, es una cagada. Esperemos que eso no repercuta en el resultado. Que al final, quieras o no, son tres jugadores que dejan de estar, digamos, un poco más chetados para el partido. Pero bueno, al fin y al cabo, mira, es lo que hay. Una pena, totalmente, pero es lo que hay. Bueno, llevamos ya unos 20 y algo minutos y mirad por ahora las estadísticas. El doble disparo estamos haciendo y tiros a puerto somos el único equipo que hemos tirado. Sí que es verdad que solamente una vez en media hora es poco, pero el rival no ha hecho ni uno. Y ahora, no está bien, Tonale. Tonale siempre bien colocado, tío. Se ha brotado un poco bombeada. Bien, nada, la saca. Ojo, ojo, ojo a la Lien. Tira, Cavani. Dote la vuelta y tira. Vamos. Vamos. Este gol, este gol ha sido finalmente gol por insistencia y buena colocación. El equipo ha estado muy bien colocado. Y aquí se ha visto la importancia de Tonale. Tonale está perfectamente bien colocado. Y luego la insistencia, insistencia, insistencia. Muy bien insistencia robando las pelotas, no dando ninguna pelota por perdida. Y finalmente, pum, golazo. Bueno, golazo no. Gol. Muy buen gol. Vale, pues nos saltamos el marcador. Y ojo a la tabla clasificatoria. La Roma va sexta. Bueno, ahora va sexta. Pero si ganamos este partido, sí o sí ganaríamos un puesto. Con lo cual, si no me equivoco, quinto. Estaremos ahora mismo en puestos de Europa League. Que es el objetivo mínimo, al menos que yo me tenga planteado. Clasificarse para Europa. Y ahora mismo estaríamos en ese puesto. Primer tiempo donde hemos sido mejores. No sé si aquí podemos mirar estadísticas del partido. Podemos verlas rápidamente. Pero cuando vemos, hemos hecho más tiros. Hemos hecho más tiros a puerta. Con lo cual, yo creo que ha estado bastante bien. Me ha parecido el resultado por ahora. En un partido en que no está siendo fácil. La verdad, fácil lo está haciendo. Pero también es verdad que por otro lado no estamos sufriendo. Digamos que es más, que nos está costando crear. A un partido de igualdad de tiros y tal. Así que, contento con lo que hemos visto en los primeros 45 minutos. A ver qué se sucede ahora en los otros. Vamos, Tonale. Vale, un gol. Me cago en la leche. Esto va a ser gol. Al palo. Vamos, qué suerte hemos tenido. Vale, acabamos de tener bastante suerte. Muy bien Tonale ahí intentando robársela y hemos tenido suerte. Bueno, estos partidos difíciles donde hay bastante nivel por ambos lados. El punto de suerte también juega su papel. Si hubiera sido el Rebich me hubiera dado rabia. Totalmente. Pero bueno, cuántos palos hemos dado nosotros. Cuántos palos. Que por una vez que derriba algún palo no pasa nada. Venga, Leao lo haces. Muy bien, tira, 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 Rebich. Vamos. Vamos. Jugadón. Jugadón de Leao. Jugadón de Leao. Luego, la definición de Rebich es espectacular. O sea, Rebich define arriba, un lado. La definición de Rebich es brutal. Pero mirad Leao. O sea, Leao... Leao se los mea, tío. Luego, bueno, qué definición. Vámonos. Eso es. Bueno, por ahora, el jugador... Bueno, estamos venido todavía en 60 y algo. Ya va siendo hora de cambios. Yo os iba preguntando. ¿Cuál es el jugador que veis que menos os está gustando en el partido? A mí, personalmente, es Cana Lulú. Sí que es verdad que luego, a nivel de media, fijaros que Kesey tiene un 9,4 y Tonali 9,5. A mí me parece que Tonali está jugando un partidazo. Sinceramente. A mí me parece que Tonali está jugando un partido espectacular. Mientras que Cana Lulú, a mí, no me termina de convencer. Por lo tanto, voy a meter a Gravenberg. Vamos a meter a Gravenberg. Y es que Leao tiene amarilla, tío. Leao me da miedo por la amarilla. Es que Leao me da mucho miedo por la amarilla. No sé si meter a Brahim o no meter a Brahim. Es que como nos expulsan a Leao, es una baja importante. Es una baja bastante importante. Creo que voy a arriesgarme un poco. Es una baja importante, pero es que también es verdad que... Vamos 2-0, 1-70 y algo. A lo mejor me espero al minuto 75, algo así, más o menos. O me espero al 80. Vamos a esperarnos al 80. Bueno, vamos más o menos ya. Vamos a meter ahora, sí, a Paquetá. Y darle a continuar. Y nos queda un cambio más. Me voy a esperar a 85. Voy a hacer los cambios por separado para perder un poco más de tiempo. 85. Y el último cambio va a ser... Vamos a meter a... ¿Quién es el peor de todos? El peor está siendo Román. No, el Calabria. El peor está siendo Calabria. Bueno, bueno. Pon a Conti y ya está. Tampoco le hemos dado muchas vueltas ahí. Vale. Uy, lo he dado a pausa sin querer. Pues ya estaría. Cambios hechos. Y bueno, tiene otra vez que vamos a ganar el partido. 90. Venga, 91. 92. 93. Y me imagino que va a pitar. Ya, ¿no? Me imagino. Venga, pita. 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 ¿Vamos? Vamos. Pues 12-0 a Roma, ¿eh? Muy bien jugado. Hemos tenido el punto de suerte cuando iba a 1-0 de que la Roma le diera el palo. Hemos tenido ahí, sí que es verdad, ese punto de suerte. Pelinas generales hemos sido mejores. Las estadísticas, además, así lo muestran. Hemos ganado más tiempo de posesión, más disparos, más tiros a puerta. Buen partido. Muy contento con lo que hemos hecho. Buen marcador, sobre todo. Y con esto, si no me equivoco, ahora lo confirmaremos. Pero nos hemos metido en puestos de Europa League. Ahora me gustaría confirmarlo un segundín, por si acaso. Y aquí lo vemos. Quintos puestos de Europa League. Perfecto. Siguiente objetivo. Bueno, el objetivo, claro, está primordial. Es mantener este quinto puesto. Creo que es primordial, sí o sí. Pero bueno, estaría muy bien. Estamos a 8 puntos de los puestos de Champions. No sé si llegaremos porque 8 puntos son bastantes puntos. Bastantes. Pero bueno, es el siguiente objetivo, ¿no? Mantenerse, sí o sí, como mínimo, en un puesto de Europa. Y, si es posible, llegar a la Champions. Pero bueno, veremos. ¿Qué tenemos aquí a nivel de correo? El tema es muy interesante. Oferta de traspaso. Bueno, será Jalilovich, me imagino. Que tendremos que rechazar todas las ofertas. Porque Jalilovich no quiere irse. Primera oferta. Tío. Rechazamos. 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 Mira, me cansa de Jalilovich. Tío, me cansa de ti. Libera. Sí. Tío. Se ha negado. Mira, es que Jalilovich... Mira, es que... Mira, osco, tío. Le estoy cogiendo manía. Le estoy cogiendo manía al pobre Jalilovich. De verdad, tío. Os lo digo. ¿Os recordáis, por cierto, cuando Jalilovich... Jalilovich aparentaba que iba a ser uno de los cracks del fútbol y tal? Al final se quedó un poquito en nada. A ver, aquí... Vale, contra el Benevento. Vamos a ver la calidad del Benevento. A lo mejor contra el Benevento sí que podríamos hacer ciertos cambios. A lo mejor. Vamos a ver... Lo que miraremos ahora será entre el partido del Benevento y el siguiente partido. Contra quién es el otro partido. Y cuántos días se ha ido por medio. Y tomaremos alguna decisión. Es contra el Juventus. Pero es una semana después. Fijaros que es una semanita. Pues no sé si hacer ciertas rotaciones contra el Benevento. Dependerá un poco, seguramente, la calidad que veamos. ¿Puedo ver yo el equipo del Benevento? Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí puedo ver perfectamente la calidad del Benevento y ahí tomar alguna decisión. Me imagino que sí. Bueno, completamos aquí los entramientos. Y quiero ver un momento lo del Benevento. A ver, si clico en él me mostrará la calidad. Plantilla. Quiero ver las medias. Vale. Vale, pues vamos a hacer aquí rotaciones. Fijaros que es mucho 60 y algo. Mucho 60 y mucho. 60 y algo. Sí, 60 arriba. Y algún 70 y bajo. Con lo cual... Sinceramente creo que si hacemos ciertas rotaciones y tal... Tendríamos un buen equipo. No me ha cambiado los roles. Creo que no me ha cambiado los roles. Por fin, menos mal. Entonces, pone a paquetá. Bueno, voy a hacer aquí full cambios. Y me veré los anuncios ya de paso. Bueno, estaba como aumentando la popularidad. Pero Donnarumma no me deja. Me dice que el anuncio no se puede cargar. Con lo cual, Donnarumma me da que se queda sin mejora. Bueno, el resto... Al nivel de jugadores, como veis, he hecho casi full suplentes. Casi. Por ejemplo, está Teo Hernández, que es titular. El portero también es titular. Está Romagnoli. Está Leao. O sea, en línea general existe titular. Es suplentes, pero algún titular. Me falta mejorado de Donnarumma. Que no he podido hacerlo porque el juego no le sale de ahí. Y bueno, a nivel de equipo, creo que ganamos en todo. No somos mejores. Bueno, menos Almendra, que tiene media 65. Y bueno, los media puntas, algunos tal. Pero en línea general somos mejores equipos que el Benevento Calcio. Vamos a ver si estas rotaciones que estamos haciendo no juegan nuestra en contra. Pero es que al final de cabo, es lo que os digo ya varias veces. Tenemos un equipo muy joven. En línea general es un equipo bastante joven. Con mucha proyección del futuro. Y a esos jugadores, aunque sí que es verdad que en un momento actual te pueden dar un rendimiento un poco peor. Que jugadores más titulares o jugadores más hechos. Tienes que darle minutos. Porque es que si no, se estancan. Así que, ahora mismo que no estamos teniendo partidos entre semana. Tienen que jugar a esos futbolistas. Vamos, Gravenberg. Gravenberg. Vámonos. Gravenberg está en un momento espectacular. El momento de Gravenberg es una maravilla, tío. Qué golazo, Gravenberg. Y fenomenal. A ver si lo vemos. Mira, aquí lo vamos a ver repetido. A ver, ha sido Almendra, ¿no? El de la asistencia. A ver. Sí, fue Almendra. Pues la asistencia de Almendra es una maravilla. Es una maravilla la asistencia de Almendra. Y luego vuelvo a decir, Gravenberg está en un momento pletórico. Está en un momento espectacular. Muy buen gol. Pues nos saltamos en el marcador. Fenomenal. Muy bien hecho. Y con esto, pues bueno, vemos que la Roma también está ganando su partido. Está ya a 35 puntos. Está ganando el partido. Con lo cual es muy importante ganarlo. Porque si no, nos quitan la quinta plaza. Es decir, nos quitarían por ahora el puesto de Europa League. Sí, es verdad que faltarían partidos. Pero bueno, mientras sería así. Al palo. Cómo no. Al palo teníamos que darle. Ya fue muy raro en el partido anterior. No le diéramos al palito. Tira Paqueta. Ah. Tira Gravenberg. Uy, qué bullo. Gravenberg. No es por nada. Pero si esa entrada llega a tocar a Gravenberg, aparte de poderlo lesionar perfectamente, podría haber una tarjeta, una tarjeta, no sé, sin naranja, digamos, aparte del penalti. Menos mal que no ha tocado, porque no ha entrado totalmente desmedida, con una fuerza. Es más, creo que tenía hasta la pierna levantada. O sea, era, vamos, roja, todo. Era todo. Tenía el pack. Tenía el pack completo. Los DLCs, los DLCs, vamos. Se dejó la edición coleccionista. Estaríamos a cinco puntos del Torino. El Torino, creo que el Torino está perdiendo, porque estábamos a ocho puntos del cuarto, que era el Nápoles, en este caso es el Torino, porque me imagino que el Nápoles está ganando, con lo cual me da que el Torino está perdiendo. Lo cual nos viene muy bien, lo que pasa es que te quedaba todavía bastante partido. ¿Grabbenberg? Qué buen momento, que buen momento. Qué movimiento de Gravenberg, por favor. Vale, el gol es de Brahim, muy bien Brahim y todo eso. Fenomenal, pero mirad el movimiento que hace Gravenberg. Mirad el movimiento de Gravenberg. Mirad el movimiento de Gravenberg. Mirad, bueno, este es paquetá. Mirad el movimiento de Gravenberg. Entre dos. O sea, se saca un pase de espaldas entre dos defensas dentro del A. Es una maravilla, tío. Lo de Gravenberg es una maravilla. Es otra cosa, lo de Gravenberg. Es otro nivel, eh. Gravenberg es otro nivel. Es otro nivel. Me imagino que se agrae Kisau de banda y pitará al final del primer tiempo. Eh, sí. Hostia, se llama Ionita. Se llama Ionita y yo había leído Idiote. Yo, ¿cómo se llama así? Buen partido, la verdad. Muy buen partido, bien controlado. Estamos jugando bien. Poco más que decir. Es bastante bien por ahora. Muy, muy bien. Venga, Conti. Buen pase. Buen gol de Gravenberg. ¡Oh! Al palo. Al palo, a la pelota. El pase de Conti es perfecto. Y luego Gravenberg, la verdad. El nivel que está dando Gravenberg es para que falle eso, tío. Me imagino que se habrá confiado. Por cierto, estamos ganando por más de un gol de diferencia. No es que el partido esté ya hecho, pero al menos. Y bueno, segundo palo que damos en el partido. Y el Torino sigue partiendo. Ah, es que el Torino está jugando contra el Nápoles. O sea, mirad la penúltima línea. El Torino está jugando contra el Nápoles. Ah, pues nos viene eso. Vamos. Ideal. Uy, el contraataque. Ojo, eh. Ojo, 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 ojo. La quedó perfecta. Se ha arriesgado mucho siendo esa entrada, eh. Pero lo ha hecho perfecto. 1.265. Creo que... Uy, qué buena. Venga, Gravenberg. Vamos. Muy buena. Leao no está en todo fino. Posiblemente quita a Leao ahora en el partido. Muy posiblemente sea un cambio de los que haga. Bueno, seguramente los cambios que haga yo ahora serán jugadores titulares, ¿no? Leao, por ejemplo. No está en todo fino a Leao. Qué buena pared. Luego, Gravenberg. Gravenberg es otra cosa. Es que fijaros en una cosa. Gravenberg ha marcado dos goles. Y el gol que no ha marcaba el que sea de Brahim, él dio la asistencia. O sea, está a un nivel... Está a un nivel impresionante. Espectacular. Está a otro nivel. Otro nivel. A ver, me gustaría que jugara... Bueno, va a jugar Calabria. Voy a quitar a Hernández y va a jugar Calabria. Va a jugar... Sale Mankers o Castillejo. Uno de esos dos va a jugar. Y lo voy a poner de delantero. Pero dégalo. El jugador no es delantero. Ya sé que no es delantero. No puedo mirar. Aquí meto a Castillejo o Sale Mankers. Pues voy a meter a Sale Mankers. Ya sé que no es delantero. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Vale? Antes que me lo digáis, ya sé que no es delantero. Y voy a hacer... Ah, no, teníamos tres cambios. Tres goles. Pues vale. Y vamos a ver que también va a meter a Haer por Romagnoli. Y así también descansa ese jugador titular. Y con esto ya tendríamos los tres cambios. Sí que es un poco arriesgado hacer tres cambios que ando tanto tiempo. Ya lo sé. Pero bueno, sí que es verdad que entre el partido está totalmente controlado. ¿Se me ve el perro? Ah, mira, se ve el perrito un poco. O sea, un poco... Perrilla, ay. ¿Qué tal siendo grabado? Se ve un poco la perrilla. Mírala. Ah, es un lamastino. Lamastino. Bueno. Entre el partido está bastante con la diferencia. Que estamos jugando bien. Es que cero tiros nos han hecho, tío. Cero tiros. Nada. Partió hechísimo. Y mira, además no se ha salido ideal. Porque no solamente nos metemos en puestos de Europa. Sino que además recortamos tres puntos al que va cuarto. Así que fenomenal. Pues muy bien. Muy contento. La verdad. Ha sido brutal. Espectacular. Muy bien hecho. Pues tres puntillos que nos llevamos. Recortamos puntos. Y estamos más cerca del cuarto puesto. Son cinco puntos todavía, que es bastante. Pero ahí vamos. ¿Sabéis? Y cero tiros. Cero tiros nos han hecho. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué maravilla. Qué maravilla. Maravilla. Pues he sido brutalísimo. Increíble. Bien, pues... Venga, cargo ya. ¿Cargas o no cargas? Sí, cargas. Vale, pues aquí no tenemos ninguna notificación más. El siguiente partido es dentro de siete días exactamente. Con lo cual, pues vamos a ver cuál es la sucedura en ese momento. De primeras, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.